Hoy quedamos a mano, la ilusión ya murió Tu no pierdes ni ganas, yo no pierdo ni gano, fue un empate de amor Hoy los dos como amigos, nos decimos adiós Cada quien su destino, cada quien su camino, que nos bendiga a Dios Por eso, sin un reproche, mi copa llena, levanto yo Y brindo, por nuestros besos, por nuestra dicha, que se acabó Los dos al amor jugamos, pero nos dimos el corazón Jugamos, por fin a mano, viva la vida, viva el amor Hoy los dos como amigos, nos decimos adiós Cada quien su destino, cada quien su camino, que nos bendiga a Dios Por eso, sin un reproche, mi copa llena, levanto yo Y brindo, por nuestros besos, por nuestra dicha, que se acabó Los dos al amor jugamos, pero nos dimos el corazón Jugamos, por fin a mano, viva la vida, viva el amor Jugamos, por fin a mano, viva la vida, viva el amor Jugamos, por fin a mano, viva la vida, viva el amor